Entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras, que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes y que por suerte estamos entrando en un... Bueno, la única verdad es que el índice de inflación último es el más bajo desde febrero, pero de ahí a decir que estamos en un proceso de relativa calma. Sí, sobre todo porque para hablar de una desaceleración tiene que ser un periodo sostenido, no hablar de un mes o dos meses, hay que concatenar varios meses a la baja y sobre todo teniendo la certeza de que la perspectiva va a ser positiva, pero la perspectiva en la Argentina, sobre todo con la sequía que va a curar suba de precios de alimentos, suba de la carne, porque ahora bajó por la sequía, pero en principio en el mediano plazo va a subir porque faltan pasturas, por lo que fuera, bueno, es como demasiado optimista. Y además pecó, hasta no sé, Roberto, ¿qué te parece a vos, no? Pero como revelando esto de que siempre los gobiernos tenían mucho celo con el dato de inflación de las 4 de la tarde. Su algarabía daba la impresión... Daba la impresión que ya lo tenían. Sabían y que era llamativamente bajo. Y de que estaba tratando de festejar algo que el manual le indica, porque ya lo ha pasado a todos los gobiernos, que no se festeja. No se festeja por esto que decís vos, que puede haber una baja estacional y que después, fundamentalmente en un contexto complicado para los primeros meses del año que viene y complicado para lo que está viniendo, que es el cierre del año, diciembre generalmente es un mes que tiene más inflación que noviembre, puede llegar a ser un escenario complejo. O sea que este festejo te puede llegar a terminar costando caro. Coincido, Laura, que recién tenés que festejar cuando vos tenés una estabilidad real y no ficticia. Sí, y esto que vos decías en la presentación, Roberto, surgieron muchos rumrum, mucho rumor, mucho temor de que el dato de inflación está medianamente intervenido. Sí, hay porque, fundamentalmente porque hasta ahora la coincidencia que había entre las consultoras, entre algunos organismos, el propio encoro tenemos relevamientos como el de Centro del Mancenero, estaban bastante parecidos. Sí, dos, tres décimas, cuatro. Eran décimas, eran décimas. Y acá estamos hablando de una diferencia entre lo que dicen las consultorias, algunos organismos privados, de un punto largo. Sí, sí. Yo creo que estos precios justos, todas estas políticas que el gobierno viene implementando, apuntan a eso, a que el INDEC releve estos precios que están acordados, hablados, apalabrados, y que después vos no los encontrás en el interior del país, no los encontrás en el interior de Córdoba. Son precios teóricos. Bueno, con esos precios teóricos, pisás relativamente la canasta, y ahí un poco te da la baja. Si vos entras en la fina, en eso, como hacer, tenés una diferencia en la composición geográfica, donde hay zona del interior que ha impactado más, en la composición de donde se compran las cosas. Bueno, los precios justos, precios cuidados, no llegan, como decía Laura, a todos lados. Los almaceneros se quejan porque han quedado afuera del programa. En esta medición, Laura, si hacemos el desagregado, el tema de las tarifas... Sí, es un poco más alto. Más alto, ¿no? Porque, claro, está en marcha la segmentación, ¿no? Entonces, en el mes de noviembre, que es lo que se está midiendo ahora, comenzó el segundo tramo de quita de subsidios. Pero lo llamativo es el 3,5 de alimentos, ¿no? Sí. Habría que preguntar a la gente si notó exactamente eso. Claro, bueno, fue Mateo Lago, fue un supermercado, hizo una compra básica, porque viste que vos te olvidás, ¿cuánto costaba esto? Te perdés, te parece que está caro, te parece que está barato, fuiste a un lugar, lo viste en una promo, lo viste en la publicidad en la tele, y bueno, fue Mateo Lago para hacer una compra ahí. Claro. De las cosas más indispensables. O sea, no lo tenemos a Juan Bolsillo, pero está Mateo Lago. Mirá lo que encontró. Para el gobierno, la inflación está empezando a bajar, y según dicen, ya se nota en los supermercados. Vamos a hacer una compra de 10 productos de la canasta básica, y vemos cómo nos va. Fideos, a 260 pesos. Yerba, un kilo, 980 pesos, la llevamos. Vamos a comprar café, marca de siempre, 1.100 pesos, el pacahorro. Yogur con frutas de una marca cordobesa, 135 pesos. Vamos a ver el aceite, uno promedio, 800 pesos. Pan lactal, 360 gramos, a 325 pesos. Otro producto que vamos a buscar es el azúcar. A ver cuánto sale, una marca también conocida, un kilo, 350 pesos. Otro elemento de la canasta básica es el papel higiénico, un pack de cuatro, a 650 pesos. También necesitamos lavandina, así que buscamos una de una marca conocida, 240 pesos por un litro. Vamos a sumar a la compra, un jabón líquido, una marca bastante económica, 550 pesos. Otro producto infaltable de la canasta básica es la leche. Vamos a llevar un litro a 290 pesos. ¿Cuánto marca el ticket entonces? 5.265. Son 10 productos y es un monto importante, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que yo me sorprendo todo el tiempo acá en la caja con los precios. Están buscando marcas más baratas. A lo mejor algún producto que llevan antes, como una gaseosa cola, no la llevan. Y ven siempre, o sea, dejan cosas así todo el tiempo. Estoy tratando de buscar precios porque no alcanza el dinero. Y soy jubilado, o sea que está muy, muy duro. El gobierno insiste que cada vez hay menos inflación. ¿Usted lo ve en el supermercado? Están re locos. ¿Cuándo baja la inflación? Según el gobierno ahora baja. Sí, pero baja. Es que son todos falsedas esos que están hablando. ¿Cuándo?